Adam Sandler visitó la Ciudad de México para la premier de la cinta Misterio a Bordo, en donde comparte créditos con Jennifer Aniston y Luis Gerardo Méndez. A su paso por la alfombra azul, platicó con Ventaneando. This is probably the first and last time Mexico will see this. We're so excited to see it, but we also wanted to see Jennifer. So where is she? Jennifer is doing great. She is work. I just saw her yesterday. She says hello. She wishes she was here. She couldn't be, wasn't able to come, but she will be here shortly. You'll see. What do you think about Luis Gerardo Méndez? I think that guy is incredible. I think he's hilarious. He's a great serious actor, great comedian, and he steals the movie. He's fantastic. Por su parte, Luis Gerardo se confesó más que emocionado de haber podido trabajar con figuras de Hollywood a las que siempre admiro. Y me llevó un par de semanas. Todavía me pongo nervioso con Jennifer, la verdad. O sea, te podría decir que nos llevamos bien, trabajamos muy bien, pero es una figura muy imponente. Yo crecí viendo Friends, entonces sí, sí, tiene su truco. Por la alfombra azul de la Premier, también desfilaron figuras como Eréndira Ibarra y Vadir Derbez. A quien, por cierto, la organización del evento no les permitió hablar con la prensa para no entorpecer la llegada de Adam Sandler y Luis Gerardo. No, es normal, no es mi Premier. No es mi Premier. ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? Denle clic. Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo. Solo aquí, en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!